Música Buen día a todos, amigos y amigas una mañana más en el Club de Pesca vamos a ver que podemos pescar mucho frío como ven, mucho, mucho frío así que bueno, vamos a ver qué pasa y sí, ahí está, ahí está el primero vamos arriba con filé de dientudo salado y mojarra salada estoy pescando miren qué bonito, a flote a unos 20 centímetros y con bullitas verde limón estas no fallan el sol de frente había empezado a bajar el río así que estamos pescando para el lado de Berizu como ven, para el lado del otro club pescadito de medida como está saliendo ahora en el río como nos tienes acostumbrado a esta época bueno seguimos con más otro otro pescadito en la última bullita ahora así que bueno, ese es un poquitito más grande siempre a flote con la misma medida la misma línea y con el filecito no falla así que bueno seguiremos mostrando la pesca hermoso ejemplar bueno estas son las tres piezas de hoy en la mañana los tres pescaditos esta no es la línea que pescamos pero es para que comparen el tamaño de los pejerrey bueno amigos hoy vamos a hacer un vídeo de cómo se filetea al menos como lo hago yo fuimos al río este es un chiquitito que sacamos ya le sacamos las escamas acuérdense siempre estilar el cuchillo y bueno hay que cortar acá pegadito al espinazo o las espinas como quieran llamarlo abajo de la agalla o de la aleta y este pescadito no sé si se dieron cuenta no está despansado no está despansado lo hacemos con todo para que vean una forma rápida que a mí me sirve y vamos a hacer este pescadito chiquitito y otro más grande lo hicimos de un lado ahora tenemos que hacerlo del otro clavamos el cuchillo por debajo de la espina acuérdense que está la espina de abajo así donde está toda la panza y después viene la de arriba lo que estoy haciendo es la de arriba clavando acá hasta abajo siempre bien pegadito a la costilla o a las espinas o a las espinas como quieran llamarlo según en qué país están le dicen costilla, hueso, espina en Centroamérica le dicen hueso a las espinas de los pescaditos hacemos lo mismo y van a ver que nos queda el filet y el pescadito queda con la cabeza solo un poquito porque es chiquito queda con la cabeza y todas las vísceras todas las vísceras quedan en el espinazo hacemos así obviamente que hay gente que se dedica a esto y lo hace mucho más rápido que yo yo no soy experto soy un simple pescador y estoy mostrando una forma ven como queda y así nos queda el filet este es un chiquito dicen fue el cuchillo pero no pasa nada se le saca todo lo feo se le saca esto acá queda una espinita así que la sacamos y bueno amigos ahí tenemos el primer filetito vamos a ponerlo acá en el recipiente volvemos a filar el cuchillo ahora vamos con uno más interesante recién pescadito hace un par de horas así que bueno ya está limpio de escamas con lo mismo el cuchillo clavamos al lado de la saleta siguiendo el hueso no sé si alcanzan a escuchar cuando el cuchillo pasa por el espinazo a través de la aleta sin miedo entonces es una forma de tener los filets aprovechando toda la carne del pescadito que tanto nos cuesta nos cuesta sacar y nos quita el sueño pensando en que agullita que carnada salió un poquito de vísceras no importa vamos del otro lado clavamos el cuchillo por debajo de las espinas giro atrás de la aleta corto y lo mismo abro un poquito me ayude los escuchan ahí estoy arriba de las espinas lo que no queremos que son las espinas ni las vísceras nos quedó todo en un solo lugar vengo acá es rápido yo lo estoy haciendo lento para mostrar y ahí sale todo todas las vísceras ¿ven? listo amigos ya tenemos el filet un pejerrey sin escamas nos quedó esta aleta y esta ¿qué hacemos? sacamos acá sacamos acá sacamos acá yo les cuento mi forma cuando es algo así grande lo corto a la mitad porque si hacemos una milanesa frito que a mí me encanta comerlo frito lo hacemos así se dobla en la fritura se dobla entonces yo ya me ahorro un paso ya que estoy con las manos sucias ahí me quedó un filet y le saco la aleta que tiene el pescadito acá abajo y listo esto después se va hola amigos ¿cómo vamos? fin de semana domingo acá en la ciudad de la plata con las restricciones no se puede salir así que ese ruido que escucha es la perra que está jugando entonces ¿qué vamos a hacer? al aire libre en el fondo vamos a hacer los pescaditos acá les muestro un poquito armé con dos baldecitos una tablita y unos diarios tipo de mantel bien de campamento bien rústico no estamos al costado del río pero bueno hay que adaptarse dos recetas dos recetas los pejerrey que sacamos el otro día en el río y algunos más que tenía algunos los cortes más chiquitos tipo postas para ver la otra receta que nunca la hice pero bueno saben que me gusta investigar siempre y simplemente los primeros los vamos a hacer en harina como siempre harina y como no puedo comer mucha sal le pongo una pizca de sal solamente en la harina les voy a mostrar les voy a mostrar algo que tengo acá en casa que es un estanque chiquito chiquito el agua lo mantiene limpio estos repollitos que lo traje de un canalcito que había ahí en Choscomús y ahí hay mojarras las ven? cuando voy a pescar me sobran mojarras saco las traigo y las pongo acá ahí están y otra cosa que tengo esta casita que le pongo alimento no sé si ahí hay se ve algo ahí le pongo alimento y vienen los pajaritos a comer esos pasitos que escuchan es la perrita que en cualquier momento la mostramos vení acá anda la reina de la casa bueno, 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 vamos vamos a cocinar bueno, como les dije vamos a ver si el aceite está caliente agarramos los los pejes los filets de pejerrey que que tanto nos cuesta pescar y tanto nos gusta y nos cuesta pescar los pasamos por harina esto es como se puede hacer frito sin pasarlo por harina salí salí de acá no es problema ella quiere jugar me voy acá en el fondo anda con sus juguetes se puede como les decía se puede cocinar sin sin pasarlo por harina no hay ningún problema el tema que por ahí si tiene humedad el si tiene humedad un poquito de agua puede salpicar entonces la harina lo que hace es no no salpicar tanto bueno, vamos a agarrar uno chiquito lo escupimos bien y a ver cómo está sí parece que está bueno se largó la fritanga se largó la fritanga amigos vamos 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 estos son los que sacamos el otro día en los ríos unos pescaditos hermosos sacamos muy poquitos el día que van a ver le voy a dejar acá el link del acá en el video le voy a dejar el link del día ese de ese video cuando estábamos pescando acá en el río y nunca me pasó yo estaba te lo digo ahí en el video estaba tirando la caña a fondo metido adentro del río y cuando volvía de tirar la caña la veo ahí que estaba peleando con algo y ese algo cuando me acerco se había asustado era una rata que vino salió de unas piedras y se lleva me afanan un tenía tres pejarreis en ese momento y se se llevan uno nunca me pasó eso bueno esto va buenísimo acá atrás al aire libre no estamos al costado del río pero yo creo que las condiciones se cumplen porque tenemos pajarito la perrita que anda por ahí jugando tenemos pasto tenemos naturaleza tenemos agua tenemos pescaditos así que un poquito de imaginación de cada uno y estamos yo al lado del canal 15 en la laguna Chascomús en el río en el salado cada uno imagina el lugar que más le guste que bonito esto miren que bonito mi receta del puré lleva hojitas de romero de acá de la quinta va de la quinta de la maceta va de la quinta de la maceta vamos a sacar el último que nos queda hecho con harina vamos a taparlo hecho con harina y ahora le voy a mostrar ese medio invento que hice es esto es harina esto lo vi yo no lo inventé lo vi en los cocineros en los programas de cocina es harina común acá había 3 o 4 no sé qué había le puse pimienta le puse un buen chorro de de paso de los toros que tiene gas y agua muy fría un poquito de sal porque ya después no le pongo sal a nada más y en la heladera bien batido queda esta consistencia vamos a ver que sale de todo esto nunca lo hice eh aclaro nunca lo hice agarramos el filecito estos los corte más chiquititos los pasamos acá lo que yo si se lo vi la receta era que lo ponían con agua bien fría así que vamos a ver cómo sale esto en teoría es como una marinera vamos a sacar este invento que hice tiene buena pinta no me dicen que no no me digan que no este es ese falso tempur no sé cómo llamarlo marinera bueno vamos a probar vamos a hacer esto y vamos a hacer una tanda más y vamos a empezar a hacer el puré les dije que les voy a enseñar a hacer mi puré papas hervidas sin sal sin nada ponemos un poquito de manteca una nada de sal un poquito de sabor y el romero que habíamos picado eh que habíamos sacado de la tinta tiramos todo eso no 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 ¡Gracias! 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 Hola amigos Voy a apagar la cámara para comer Nos vemos en el próximo video Gracias por ver Suscríbanse Nos vemos ¡Gracias!